Soy parte del negocio más remunerable del mundo A diferencia de muchos, yo no la tuve que perrear para llegar a una buena posición Solo que cuando tu padre te hereda algo así Aparte de los lujos, las pedas y las viejas que vienen con el cargo También vienen enemigos Muchos, a veces algunos que ni sospechas que lo son ¡Suscríbete al canal! Los carros, placeres, la fama y corridas Leyendas, mujeres, lujos excesivos Prefiero morir matando al enemigo Caer tirando balas es morir con estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!